Un año otra vez Essential Millennium con DJ Ned Si no quieres, me puedes Yo te voy a llevar Si te gusta, yo no te asusta Si tu quieres, yo me entrego Si tu quieres, voy por ti Tu sabes que por ti me muero Por ti yo por ti a morir Si te vamos a hacer de cosas A lo lindo mamá Yo se que te pueden ayudar Cuando yo no amar Yo se que a ti te va a gustar Ayer te vi con mi verdad Caminando por la playa, sola y el sol y el calma Porque estoy tan solita, solita Tú mereces ser amada, querida y lo maltratado Yo te vi, bonita, bonita Caminando por la playa, sola y el sol y el calma Porque estoy tan solita, solita Tú mereces ser amada, querida y lo maltratado Si tú quieres yo me entrego, si tú quieres voy por ti Tú sabes que por ti no muero, por ti yo podría morir Si me quieres y puedes, yo te voy a llevar Si te gusta y no te asustas, sé que te va a encantar Yo te digo que yo sé que te aviso en tus cosas Por lo que es mariposa, yo te prometo una vida amorosa Por las situaciones de rosa Yo te prometo que ruedas, yo te hechas de pasión Con mucha locura, yo te prometo ser yo tan lejos Si tú quieres yo me entrego Si tú quieres voy por ti Tú sabes que por ti no muero Porque yo podría morir Y yo estoy aquí bonita, bonita Caminando por la playa Caminando por la playa, sola y el sol y el calma Porque estoy tan solita, solita Tú mereces ser amada, querida y lo maltratado Y yo estoy aquí bonita, bonita Caminando por la playa, sola y el sol y el calma Porque estoy tan solita, solita Caminando por la playa, sola y el sol y el sol y el sol